Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Es sombras, tu luz y celos, es una rueda pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer